Hoy soy rubia Roxy, 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 Roxy Roxy, Roxy Hola a todos, yo soy Roxy y el último fin de semana de enero estuve a Generation Beauty En esta convention de belleza me regalaron muchísimos productos Y me habéis dicho que queréis ver un vídeo Así que hoy voy a grabar este vídeo Me dieron esta bolsa llena de productos Esta bolsa llena de productos Y esta bolsa llena de productos Voy a filmar por 6 horas Y obviamente tengo que dividir este vídeo en diferentes partes Esta es la parte número 1 Y vamos a empezar E-Salon Everlasting Locks Style Saving Shower Cab Helps protect, maintain style, terry cloth, keep out moisture, cotton line, bla 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 Así que es como un gorro para la ducha Super cute Tiene corazoncitos All you need is love Mmm, mmm, mmm Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Así que la parte de afuera es como plástico Pero en el interior es terry cloth Que no hace que la humedad llegue dentro Me gusta Next Luxy Premium Synthetic Handmade Brushes Así que estos son brochas para el maquillaje Vegan Brushes Cruelty Free Son veganos y cruelty free Tan 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 Uuuu Rosaa Ok Wow Me gustan Super suaves Me gustan Rose gold Y rosa aquí Y tuve la oportunidad de hablar con ellos De Luxy Y me regalaron esta caja gigante No se que hay en el interior Pero estoy super emocionada OMG Que es esto? Pesa OMG What? What? Pum 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 Roxy Rockets Esto es demasiado Los tengo que probar Y si queréis os voy a decir como son Gracias Luxy Next Make up forever En Generation Beauty había make up parties Encontraron el color de la base para mi Y me dieron una base Y dos primers Y en la bolsa había también esta cosa Vamos a ver que es Papel, papel y Tan 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 Flushes Así que tenemos tres diferentes tipos Estas pestañas que son Más tímidas Estas Que son Boom 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 Pestañas postizas Y estas que son Como normales Next Fuego 28 color hot collection Se parece a una caja de chocolatines Fuego Wow Wow Super lindo Es como un espejo rojo Me gusta Me va a venir un ataque Un ataque Mirad estos colores Algunos colores son Mat y otros tienen como brillitos Demasiado bonito Next Dermae Derme Natural Skincare Solution Network Asi que tengo esta bolsa Y la bolsita Que estaba en la bolsa mas grande Tuve la oportunidad de hablar con ellos Son super lindos Y todos los productos son cruelty free Gluten free With energy certificates Y GMO free Asi que estoy super feliz de probar estos productos Me dieron dos De la mascara Purifying Para limpiar la cara Y despues me dieron La crema para el dia El scrub La crema para los ojos Estoy super emocionada Otra crema Para el dia Y este gel Que es para Las cicatrices Fantástico Next Ardell Una de mis marcas favoritas De las pestañas postizas Y hay tambien La duo Que es mi pegamento favorito Vamos a ver que hay aqui Pestañas muy Boom Pestañas muy naturales Estas que Tienen muchos pelitos Son como dos Pestañas en uno Pero Son marrones Asi que Es un look mas natural Y las individuales Estoy super emocionada Las quiero probar Muchisimo Y Hay tambien Uuuu Para las cejas Es como Un gel Para las cejas Y la brochita Next Mark Anthony Hydrating coconut oil And shea butter Volume hair spray Infuse with biotin Yo no utilizo hair spray Laca Para mi cabello natural Pero Para mis pelucas Estoy super emocionada Y huele a coco Me gusta Me gusta Next Tuve la oportunidad De hablar con los de Too Faced Y en la bolsa grande Habia este El mascara Better than sex Que estoy super emocionada Super Excited De probar Y Me dieron tambien Los nuevos Labiales Hay tres labiales Y tres gloss Los podeis utilizar Juntos o separados Voy a hacerlos Swatch Ahora Y me quiero poner Este El marron oscuro Porque Es super lindo Vais a ver Voy a poner los nombres aqui Quiero ponerme este Porque es demasiado Bonito Y estos son los gloss Este en el centro Tiene como diamantes Glitters Y es super bonito Que os parece? Me gusta demasiado Y sabe a chocolate Next Espero que este video Os haya gustado En los comentarios Contadme Cuál fue vuestro producto Favorito Yo hago un nuevo video Cada jueves Viernes Y domingo Y no se olvideis de Suscribiros a mi canal Darle al like Comentar Pasarle el video A todos vuestros amigos Y nosotros Nos vemos en el proximo video Bye! Hola otra vez Gracias por mirar este video Hasta el final Como siempre mando saludos A todas las personas Que me mandaron un tweet Y os mando un besito Y un virtual hug Con la camiseta Del virtual hug Si queréis la camiseta Con el virtual hug Le podéis dar aquí O al link En la descripción Aquí tenéis dos videos mas Y nosotros Nos vemos en el proximo video Bye! Muah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!